¡Suscríbete al canal! Creo que ha sido una de las semanas más productivas en cuanto a trabajo de equipo se refiere. Creo que las sesiones de esta semana nos van dando un poquito el perfil claro que queremos tener para estos 12 partidos que nos quedan. Dan y VK cada día van sumando más, cada día van comprendiendo más el juego y sí que es verdad que también sus compañeros cada día van entendiendo mejor las características de los jugadores que hemos traído. Creo que poco a poco vamos ensamblando las piezas. Creo que ha sido una buena semana de trabajo con sus altos y sus bajos. Siempre hay que dar toques de atención porque estamos en una situación que no es nada fácil. Y bueno, si los toques de atención nos los damos nosotros mismos, pues también hay que dárselos a los jugadores de vez en cuando. Pero más que nada para que entiendan bien lo que queremos hacer para salir de aquí. En líneas generales ha sido una semana típica de entrenamiento en cuanto a su construcción semanal, en cuanto a la planificación semanal sin ningún contratiempo de excepcionalidad. Y bueno, la verdad es que la semana empezó el sábado por la mañana después del partido contra Huesca y esperemos culminarla con un gran partido mañana en Coruña. De Coruña, bueno, Coruña es un equipo al que le ha costado meterse de lleno en la competición. Creo que la baja de uno de los jugadores estrellas de esta liga en los últimos años como Zaz Monaghan le ha afectado mucho. Incluso seguramente en lo anímico porque es un jugador, aparte por su personalidad, que tiene mucha ascendencia en el equipo. Y con la incorporación de Yesabier sí que es verdad que empezaron a ser un equipo más completo, sin tantas fisuras. Creo que tienen jugadores de mucha versatilidad, que es una palabra muy típica en la liga, pero es la realidad. Como Bullich, creo que en el juego interior tiene un par de jugadores que digamos que son muy del estilo de Gustavo, como es Uchendu y ahora Víctor Serrano. Bueno, en líneas generales creo que puede ser un bonito partido de estilo quizá un poco más distinto de lo que fuimos la semana pasada contra Huesca. Pero bueno, es otra final. Cada día vengo a decir que jugamos finales y es otra final. Yo lo único que espero de nuestro equipo es que tengan la mentalidad, que tengan la claridad absoluta de lo que tenemos que hacer y la mentalidad absoluta de competir del primero al último minuto. Si hacemos eso, estoy seguro de que por fin el trabajo dará su fruto, no tengo la menor duda. Hay veces que se que trabaja mucho y no consigues esa recompensa, pero estoy convencido de que estamos muy cerca de tenerla. Muy, muy cerca de tenerla. Bueno, creo que los entrenadores tenemos nuestra propia metodología psicológica. Esta semana ha habido vídeos duros, esta semana ha habido charlas duras y esta semana ha habido, digamos que ese abrirle los ojos al personal de lo que hacen mal. Hacemos muchas cosas mal y psicológicamente hacemos muchas cosas peor. Entonces se les ha intentado abrir los ojos en ese sentido. Todos los tenemos bien abiertos, porque no hay ni un solo jugador que no quiera salir de esta situación. Pero muchas veces hablé aquí de las herramientas. Hay una herramienta que es la motivación y la psicología deportiva, que hemos tratado de tocar esa fibra, de tocar esa tecla, para que ellos realmente salgan de ese pozo en el que están. Yo creo que hemos sido muy claros, muy, muy claros. Creo que hemos sido muy evidentes en todos los que les hemos mostrado. Y tengo la firme confianza de que esos jugadores que nos han dado tantas alegrías por los que llevan muchos años con nosotros y esos otros que han llegado para dárnoslas, se den cuenta de ello. Espero que así sea, porque lo que hemos hecho es para esto. Yo siempre os digo que yo cambio todo lo que sea necesario para que el jugador se sienta mejor. Pero hay que hacerles ver la realidad. No todo va a ser palmeditas en la espalda. En este sentido, la verdad es que tiene ganas de decir alguna cosa. Dan va a ser uno de los referentes del equipo. Pero igual que dijimos, o yo dije la primera vez que hablé ante los medios, que Andy Mazuzar no era el salvador del equipo, Dan tampoco va a ser el salvador del equipo. Es evidente que es un jugador con mucha personalidad, con mucha presencia, tanto en pista como jugador, como con sus compañeros, y que esa responsabilidad la asume de buen grado. Pero Dan no nos va a salvar la vida sin el resto. De los 12 jugadores que llevamos mañana, más los del EVA, más los del junior, es que al final necesitamos a alguien que se la dé a él. Pero es que alguien que le bloquee a él. Pero es que él tiene que bloquear a alguien. O sea, sí que es un jugador muy importante. Muy importante. Pero Dan no es mi Larry Bird, ¿sabes? ¿Recuperas a Tolle? ¿Cómo esperas que llegue después de tanto tiempo? ¿Un poco inactivo? Bueno, él ha estado trabajando mucho. Él ha estado trabajando mucho. Él ha estado cuidándose su rodilla. Él ha estado entrenando allí. Evidentemente la competitividad la ha perdido un poco, pero han sido dos semanas. No se ha tirado tres meses fuera de España. Él ha llegado y una vez más Mario me ha tenido que cortar para no alargar ni el entrenamiento ni su participación en él. Y ha venido en perfectas condiciones para jugar mañana. Mañana, aparte de que la victoria sea importante, pero el hecho de ganar lo es también por meter al Coruña en la pelea de esta forma permanente. Meternos llenos. Evitar que se escapen, ¿no? Sí, bueno, es una jornada importantísima. En general. Jornada importantísima. Por lo que nosotros no jugamos cada día, pero es que hay rivales directos que ya se enfrentan entre ellos. Estamos a dos victorias de Coruña. Sería ponerlos a una. Haberás ganado. Yo creo que cuantos más equipos haya ahí, más beneficios saldremos todos. En general. A lo mejor otros expresan otra cosa, pero Gustavo estará también apretando a su equipo para concienciarlo del partido que se juega mañana. O sea, mañana es un viernes de finales. Es un viernes de finales. Y como tal, pues bueno, así lo afrontamos. Yo los afronto todos. Bueno, de hecho, afronto cualquier partido de mi vida como si fuese una final. Entonces, pues mañana tengo que hacerlo igual. Pero sí, sí. Desde luego que mañana es un día muy importante para nosotros por todo lo que conlleva la jornada. ¿Alguna pregunta? Imagino que él está enfocado en tener una victoria mañana y que sirva sobre todo para los chicos y para todo el equipo en general como un punto de impresión para apartar esta reacción activa que trae el equipo. Sí, todos estamos deseando que llegue ese momento. Porque no es que estemos... Bueno, estamos trabajando mucho. Mucho más que cualquier equipo a estas alturas de la temporada. Ya te lo aseguro. Más que nadie. Entonces necesitamos que ellos vean la recompensa real que supone todo ese esfuerzo y trabajo que están haciendo. Vamos a Coruña a que esto suceda con notaciones especiales por la clasificación, con notaciones especiales por la jornada, con notaciones especiales personales por el entrenador al que nos enfrentamos, que es Gustavo, que aparte de Amigo va a ser uno de los grandes referentes del baloncesto nacional en los últimos veintipico años. Joder, todos tenemos algo que buscar siempre. Todos tenemos una motivación que buscar. Y sin duda que sí, que hay veces que repetimos mucho los entrenadores que nos merecemos ganar. Claro, Coruña también dirá que se merece ganar. Pero sí que es verdad. Sí que es verdad. Yo dudo mucho que nadie en la liga esté entrenando tanto como nosotros. Lo dudo mucho. Trabajar los entrenadores, todos trabajarán como nosotros o más. Pero en tema de cancha, la verdad es que los estamos apretando bastante, sí. Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Verde y negros unidos son Cáceres.